Chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva batallita Hoy tenemos chicos, batallita de mejoras con el segundo equipo de Summer Star Un segundo equipo donde tenemos un Neymar de 99, que eso es increíble Y como no podía ser de otra manera chicos, estamos con Pumus ¿Qué tal estás Pumus? Pues muy bien tío, aquí después de ver como Italia se proclamaba campeona de Europa Italia, italiano desde chiquitito aquí Yo es que no he querido buscar la camiseta y digo, bueno, me pongo la de la Juve Que bueno, por lo menos es del nuevo país, ¿no? Es la nueva, Chiellini, Bonucci, Atope, Chiesa, los mejores, ¿eh? Los mejores, sí, 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 desde luego Bueno, en esta ocasión sí que nos han puesto chicos las mejoras por decirlo No son las de más 82, pero estas no están mal, porque al final son de más 81 y vienen 4 jugadores Así que vamos a probar suerte, ya sabéis que como siempre tendremos la primera parte aquí Segunda parte en el canal de Pumus, que lo tenéis abajo en la descripción para que os paséis Y el que pierda, chicos, ya sabéis que tiene que descartar Que posiblemente sea yo, como siempre, cada vez que hacemos estas cosas Porque ya sabéis que Pumus la cuenta de asco Ya estás llorando, ya estás llorando Llorando desde pequeñito Bueno, te digo que va a ser locura de puntos Porque al ser 4 cartas en vez de 3, pueden haber muchísimo más puntos Creo que la última vez que dijimos eso nos pegamos estampada Así que... Bueno, vamos a probar Venga, vamos, empezamos ¿Me empiezo? Dale Venga, el primero, chicos, en la frente Ahí está Dos puntitos A ver, no hemos dicho las puntuaciones, pero son las de siempre si las tenéis aquí en esta esquinita de aquí abajo Correcto Dos puntitos para Pumus Para empezar A ver, yo Mi primera Tres Y tres Mira Tres dos Bueno Tres españoles También te digo Que he visto peores que estas, ¿eh? ¿Sí? Empezar con un 85 no está nada mal, ¿eh? No, no ¡Uh! ¡Jorri! Vale, ¿qué? Pero ya lo tienes ¿Eh? ¿Ya lo tienes? Sí, sí, sí ¿Con quién te crees que estás hablando, chaval? Genia, qué asco de chaval ¿Diez, no? Sí, doce Bueno, Harry Kane is coming home, pero a casa a dormir Sí, al carré A casa a dormir Lo cojo, ¿eh? Lo cojo Que han puesto un Eusebio Uno, dos ¿Te van a hacer Eusebio? Pero, hombre, si no me queda otra cosa que hacer Bueno, yo tengo el garrincha ese por terminar Bueno, espérate que no tenga que descartar Venga, va Sí It's coming home, Marcos Llorente, cero Vale Venga, tampoco está tan lejos Y son 25 cada uno A ver Tres puntitos Ocho Bueno, por lo menos estamos puntuando Hombre Ya es que sería complicado que en estas fuesen nefastas, ¿eh? Bueno, un puntito Trece Vale Lo bueno es que estoy a cinco Habiendo sacado un bicho de noventa y ocho Eso es lo bueno Tres puntos, Skriniar Y ya está Y se pone a dos, ¿eh? Once puntos Sin haber sacado nada, ¿eh? Bueno, poco a poco, pum, poco a poco Está extremadamente preparado para Cacho Sí, como la Eurocopa Bueno, uno, dos y dos, cuatro Diecisiete Diecisiete, once Trece Ya me toca Yaguito, aspas Dos puntos con izco Trece Trece Bueno, bien No me están gustando, ¿eh? Las mías, chicos No me están gustando Un poquito de ventaja Siempre va bien tenerla Y bueno, un puntito Radeki ¿Has puntuado en todas, puede ser? Sí No, en una no ¿En una no? No Qué raro Ahí está, chicos La de cero La primera por preguntar Sí, sí Es que no sé para qué abro la boca Pues dos puntos Dos puntos Veinte Me saca siete, ¿eh? Necesito una carta de esas de colorines yo Para... Para qué... Para dar juego aquí Otra de cero, tú Es que has preguntado antes, tío Dos seguidas de cero, ¿no? Es que tienes que ir a lo tuyo Mira, ¿ves? Bien Es que me lo estás jafando hasta a mí Venga, bien Entonces ahora a mí me toca el rosita Ahí está Un punto Bueno, por lo menos no han sido Todas seguidas de cero Un punto llorando, ¿eh? Sí, sí Pero ahí... Ahí in extremis Venga, va ¿Uno? Uno llorando Ese sí que ha sido llorando No, pero ha sido el primero que he visto El tuyo es que ha sido la última carta Ya, pero es que este no era... O sea, es por el bonus que pusimos en su vida No, pero ese bonus lo inventaste tú Y yo me alegro ahora mismo Mira, tú ni eso Te lo dan amarillo Madre mía, chicos Qué tragedia Venga, ni llorando, cacho Bueno Yuri, un puntito Veintidós Se me está escapando, chicos, ¿eh? Se me está escapando y no me gusta ¿Qué es esto? Dos puntos Dieciséis, ¿no? Sí Dieciséis No me gusta que se acerque, ¿eh? No me gusta Es que te es ahí Bueno, tres Y uno, cuatro Veintiséis Veintiséis, dieciséis Te saco diez Venga Una de esas de doble rosita Como la semana pasada Esa estaría fenomenal Un cero Ahora me vendría Dabuti O sea, ahí está Un cero Lo que yo pido Que se cumpla Pumos hace un rato No, aquí podemos hacer récord Ahí está Lamentable Bueno, un puntito Veintisiete De uno en uno, ¿eh? Sí, sí Había se pesado fuerte También podéis ver Que no tenéis que confiar Tanto en los player picks No, no, desde luego Porque ni para medias Tres Y uno, cuatro Veinte Veinte Venga Venga, Mauro y Cardi Va, vale, vale Se me gusta Venga, va Va Vale, tres Bien, 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 bien Treinta Diez puntos Estamos a un Summer Star De diferencia Aquí lo tienes Sí, un punto Uno Pero el cero detrás, tío Faltaba Llorando Vale Me toca Venga, ¿eh? Confiante, Pumos Uno, dos Dos puntitos Treinta y dos A ver Un Neymar me entraría bastante fresco Eh, bueno, espérate Este hay cosas Cuatro Y dos Seis Y uno siete Y uno ocho Veintinueve Odegar está feo Que siga en el Arsenal Cuando ya ha jugado Hasta un partido de pretemporada En el Madrid, ¿eh? ¿Quién? Odegar ¿Pero dónde está Odegar aquí? No, que me ha salido a mí antes Ah, vale, vale, vale Está feo Es que quería Pero te dejaba contar ahí Bueno, vale Vale, vamos Vamos Paquito Alcácer Me muestra el camino Sí Pues mira, Paquito No sé si sea la derrota de la victoria Pero bueno Dos y uno tres Empate Treinta y dos Bueno Treinta y dos Y llevamos Llevamos quince Nos quedan diez Me da un Summer Star O Mainan Star Nos quedan diez, ¿eh? Sí La pecheada está siendo espectacular Ahora mismo Voy a abrirlo de esta página Venga Tres y uno cuatro Treinta y seis Y sin haberle salido ni un triste caminante Se pone por delante Sí, me ha tocado Fabiño Ah, bueno, sí A ver, uno A ver yo Bueno Uno y dos Tres Treinta y cinco A ver, voy por delante Me pongo a uno Pero con una menos Uno, dos Uf Uno, dos Y tres Cinco Cuarenta y uno ¿Ves ahora lo de Odegaard? Eh, correcto Ya está jugando Pero yo quiero uno rosa Pues mira aquí yo Cuatro y uno cinco Cuatro y uno cinco Cuarenta Pégate un cero, cacho, ahora, tío Igualadísimo, ¿eh? Para igualar, ¿eh? Uno Uf, cuatro Cuatro y dos seis Y uno siete Es que no puede ser, tío Cuarenta y ocho No puede ser No puede ser Vamos Venga, va Ojo que se ha quedado pillado esto ¿Qué es lo que te ha tocado? Porque se ha quedado pillado, chicos Felipe, Felipe dos O sea, solo dos puntos Sí, dos puntos de Felipe Cuarenta y dos, cuarenta y ocho Vale, vale Que ahí hemos tenido problemas técnicos Pero bueno Ya están solucionados, chicos ¿Y tú? Y yo cero Bien Ya era hora que volvieses a tener un cero Venga, dame uno de colorines Uy Cuatro Y tres, siete Y una, ocho Cincuenta Cincuenta O sea, necesito un ochenta y cuatro Para empatarle Un ochenta y cuatro, va Ahí está Cincuenta Cincuenta, cincuenta Más igualado ¿Cuántas quedan, Pumus? Quedan Cinco Cinco Sí Venga Tres Tres Seis Seis Sesenta y dos Está lejos Pumus, eh Un poquito Un poquito Bien Un poquito Cincuenta y seis Quedan tres Sí Venga va Quedan tres solo Ojo, tres y dos, cinco Joder, ahora estoy pegando una buena Chicos, esto está Perdido, no, lo siguiente Estás a once Tres y tres, seis Sesenta y dos Sesenta y dos Vale, vale, ya no llueve tanto El penalti, Walker, no Rashford Lo hubiera metido, Walker Seguro, dos, dos Sesenta y nueve Te saco siete ¿Y a ti cuántos te quedan? ¿Dos o una? A mí una y a ti dos A ti una y a mí dos Vamos Un punto Bien, sesenta y tres Tengo que puntuar Yo lo que me he dado cuenta, chicos, como siempre Cero cartas a merestar, o sea, es que es lamentable Mi cuenta Un caminante Me lo pondría bastante bien Porque te sacaría diez puntos A ver, lo bonito es que no saquen nada Y luego ya que la suerte decida Esa es Lo bonito, claro Vamos a lo bonito Venga, va Seis puntos Nedrito A ver Seis puntos Para empatar Está complicado Pumus ¿Cuál quieres que abra? Dime tú Me da igual la que tú quieras ¿La última? Venga, la última Venga La última, chicos La última Y... ¡Mamando fuerte! Y Harry Kane, chicos, no se va a su casa ¡Ah, no! ¡64! ¡Ojo, eh! A ver, bajado todo lo que tenías ¡Hombre, yo no he estado mal, eh! Harry Kane, que no sé cuánto estará Bueno, doscientas mil... Doscientas, doscientas y algo, eh A ver Duele más lo tuyo que lo mío Por el Harry Kane ese de 98 Pero es que fijaros, chicos Fijaros que yo... Pero si tengo más caminantes que tú Pero por eso digo que duele más lo tuyo Pues claro, por eso Duele muchísimo más Pero hubiera sido más bonito para el vídeo Descartar a Harry Kane Claro, no te jodes Claro, chicos Tú, lo bonito Pues descarta un icono No hay, no hay Bueno, chicos Pues como siempre Como ya os he dicho al principio del vídeo Hemos palmado una vez más 64, 69 Si no me equivoco Como veis, mi cuenta, chicos No da para más El año que viene Habrá que plantear Si cambiamos o no De cara a FIFA 22 Y nada Por aquí lo dejamos Descartamos todo esto Ya sabéis, chicos Que ahora tenemos la segunda parte En el canal de Pumus Donde tenemos otras 25 Así, como decimos siempre Esperemos que os haya gustado Esperemos que el apoyo Y con un buen me gusta Que os suscribáis, chicos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Si juega cacho partidazo Si juega plaz de mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable